El café para mí es un café. El café significa como un pedazo de oro. Últimamente, uno se ve afectado por el cambio climático. Hace cuatro a cinco años, el verano golpeó de sobremanera la producción de café. Fue muy poco lo que se pudo lograr. Y ahí es donde uno piensa que debe uno de cambiar. Rosa es parte de una comunidad de café que ha estado aquí por generaciones. Y hay una necesidad para adaptar a la mudanza de climática en los próximos años. La plantación de árboles es probablemente una de las mejores soluciones que podemos tener. Es un beneficio para ambos para la agricultura y para la naturaleza. No solo capturamos carbono, sino también protegerse el árbol, las plantas de café y las aguas. La plantación de árboles es posible. Rosa puede ser parte de este desafío global para mitigar el cambio climático. Ella puede ayudar a las empresas a sufrir 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 sufrir. Acorn es el primer primer mercado de árboles donde permitimos corporaciones que las generaciones de las aguas para eliminaciones con las agrof tide de arregadas de carbono. Un papel de la solidaridad como intermediario es clave. De hecho, asegurarse de que el sistema agrof tideía implementado a la nivel de árbol tiene sentido para los agricultores como Rosa. Ellos están disponibles para proporcionar entrenamiento, para elegir los verdes y asegurarse de acceso a las plantas y semplices. Solidaridad también recolecta el datos en su parte de los agricultores para enviar los agricultores a la plataforma ACORN. Nosotros mesuramos remotamente cuánto de árboles crecen y cuánto de árboles capturan carbono de la atmósfera. Esa unidad de remoción de carbono certificada se entrega a corporaciones para descargar sus emisiones. Rabobank dedica un margen de 10% para cubrir nuestros costos para monitorear, medicar y certificación, y pagará el resto al intermediario y luego a Rosa, para compensar por todo el trabajo que, al final, han hecho. El arbolito de café va a estar protegido. De inmediato, el suelo también. No va a recibir ese impacto de una de la lluvia o del calor. Desde el momento en que yo tengo los árboles, sé que voy a obtener también un recurso. Es un doble beneficio, tener una sostenibilidad tanto al cultivo como a nosotros como personas, como familia, como comunidad.